Me ha gustado mucho, ha sido una sorpresa muy grata ver el nivel de entrenamiento, motivación y técnica de los karatekas. He visto algunos que realmente se distinguen y podrían ser algunos de los mejores en su generación de karate. Sé que este es como que un tipo selectivo para el sudamericano de la JK, que es en Perú-Lima, por el mes de septiembre. Sí, más o menos. Entonces, aspiro a coger el podium allá en ese campeonato. Es bastante emocionante, es bastante lindo saber que de todos los competidores, todas las personas que hay en Ecuador, tú fuiste uno de los mejores. Es algo bastante que te llena mucho, que tú te sientes bien por eso y sabes que estás haciendo las cosas bien.